¡Eh! ¿Qué haces? ¡Chilla! ¡Eh! ¡Cafe! ¡Chilla! ¡Chuchu! ¡Qué he pesado! ¡Chilla, tío! ¡Chucha! ¡Qué haces! ¡Chilla, tío! ¡Hostia, de verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Cafe! ¡Chiche! ¡Pah! ¡Hombre! Bueno, quitarte el medio. ¡Tiempo! ¿Qué haces? Se ha dicho mejor... Mejor que si salga. Bueno, te quita del medio, por favor. ¿Del medio o qué? Sigue Spicker, colega. Me da igual, y los cámaras. Ahí, ese Spicker se implica. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Fuerte, fuerte, grita! Mira, chacho, yo a ti te despacho. Esta tarde al tontito pelirrojo yo lo convierto en gazpacho. Y si me hagan un gel, ¿y qué quieres que te diga? Pues no me apetece rimar. Me voy a meter contigo, pelele, tú. ¿Quieres venir aquí a papearte con carmele? Pero en el modo me traigo les como pelé. Si le pongo un Mac al principio, marco como Mac y L. Y tú me traigo siempre la ambrusca. Y me parece que hay problemas con el que me siempre. Y tú te buscas y conmigo también te los estás buscando. Pero aquí estoy follando y ahora se los está esperando. Eres un cabrón que yo te tengo oscuro. Me parece que la play 3 en tu pantalla no evoló. Y tú, eres un tontazo. Me parece que me lloro que a jugar con cora los tazos del discos. Tazo en el color y yo tengo un chalentador. En el que te metes y te conozco algo y con favor. Eso es imposible. Yo soy perfecible. Tú no tienes flow. Yo gasto el que quieras. Porque tú eres ok para que la otra te da. ¡Tiempo! Se cambia el examen. Se cambia el explica con mi madre. El mejor le explica. ¡Galadoras y los castes!